Son las encargadas de guiar a los postulantes en la compra o construcción de una vivienda a través del Servio. Son las EGIS, entidades de gestión inmobiliaria y social, y en el caso de Villalegre, hasta hace algunos meses no contaba con este instrumento. Sí, bueno, esta era una propuesta que estaba dando vueltas hace algún tiempo en la municipalidad. El alcalde quiso finalmente darle inicio al tema, concretarlo, y hay un equipo formado que está trabajando en la organización de la demanda, en todo lo que es el trabajo administrativo y más bien operativo de lo que es formar y postular a los grupos a la oferta de las ampliaciones especialmente y de los mejoramientos, que es la etapa en la que está fuertemente trabajando el equipo de la EGIS. Las tareas principales de las EGIS son organizar a las familias y realizar las gestiones necesarias para que obtengan su vivienda o ampliación. Bueno, la demanda, la organización de la demanda puede ser a través de la demanda espontánea, que es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Nosotros, la municipalidad ya postuló los primeros grupos de ampliación y mejoramiento. Estamos en la espera de los resultados de esa postulación, y hasta el minuto hay seis grupos formados para el proceso que se espera que se concrete en octubre, diciembre, que es el otro llamado, y ahí hay grupos desde el sector de Lagunillas hasta algunos grupos que son del casco urbano de la comuna de Villaleira. Entre los requisitos para postular al beneficio de la ampliación está reunir la documentación relacionada con la vivienda, como la escritura, el rol y principalmente contar con la denominada ficha de protección social. Las familias para postular tienen que cumplir con el requisito de la ficha, un puntaje específico, que es el puntaje que tiene que adecuarse a la exigencia del Servio, y ahí se va organizando toda la demanda, es relativo, se supone que hasta cierta cantidad de puntajes se puede postular, pero al armar los grupos eso también un poco varía, porque la idea es que obviamente los grupos que están con los puntajes un poco más bajos son los que generalmente tienen más opciones. Pero una de las mayores dificultades que ha enfrentado la EGIS de Villalegre era el no contar con una oficina, problema que estaría en vías de solución. Bueno, esto partió con harta voluntad del equipo ejecutor, de a poco se han ido armando las cosas, las necesidades siempre son muchas, los recursos son pocos, así que nosotros estamos estrechos, no solamente por el tema de la EGIS, nuestro edificio alberga la municipalidad en términos de recursos humanos, va creciendo cada vez más, pero la infraestructura siempre se nos hace escasa, y la verdad sí, recién esta semana logramos tener una dependencia donde el equipo va a quedar instalado y esperamos que prontamente, ojalá no en más de 8 o 10 días, la gente pueda venir directamente a la oficina de la EGIS municipal, que va a estar ubicada en los edificios públicos frente a la oficina de finanzas. Son como promedio tres los llamados a postular que se realizan al año y con la EGIS municipal ya en operaciones, quienes ya han recibido el beneficio de una casa propia, ahora pueden mejorarla.